configurando SketchUp desde cero vamos los clics izquierdos se van a representar con una onda roja y los derechos con una onda azul vamos a dar doble clic se abre esta ventana si la mantuvieramos siempre seleccionada me gusta dejarla seleccionada en algunos casos hay que cambiar parámetros vamos a usar los parámetros simples en metro vamos a utilizar una vez acá vamos a ver que esta barra tiene estos puntos en un extremo el extremo principal podemos arrastrarla hasta sacarla de su canal vamos a dar clic derecho sobre cualquiera de los iconos para empezar a configurar la opción de barras una vez acá podemos sacar todas las barras para verlas ya vamos a especificar las que no necesitamos y la que sí esta es una nueva barra ahora que trae el SketchUp donde ya han unido varias barras por ejemplo esta como pueden ver estos iconos los de editar están acá pueden verlo mismos iconos esta de editar la podemos cerrar esta compacta acá la barra de construcción como pueden ver están acá también las de cámaras está acá función con esta pero esta no la vamos a quitar dado que trae estas dos funciones son muy útiles a la hora de los cortes cerramos esta es de sólidos no vamos a trabajar esta parte vamos a cerrarla esta es la de sol y sombra no nos gusta trabajarla en esto en la barra vamos a trabajarla en una ventana adicional así que podemos cerrarla los layers para los que utilizan los layers también vamos a utilizarlos en una ventana cerramos esta es la barra que viene por default vamos a cerrarla porque ya estos iconos están más completos acá cerramos esta esta vamos a cerrarla la clasificación vamos a cerrarla y vamos a encajarlo aquí está esta y esta pueden ver una acá y esta acá vamos a quitarlas para limpiar un poco nuestra terreno de trabajo vamos a encajarla la tomamos por la parte de la barra de tareas por así decirlo por su barra llegamos hasta el extremo y él automáticamente nos reensamblará acá tomamos por los puntos y podemos subirla y bajarla correrla en este canal está acá la barra de inicio una barra estándar que traen todos los programas ya la conocemos nuevo abrir un programa creado guardar uno cortar copiar pegar eliminar hacia atrás hacia adelante opciones de imprimir y la información de las configuraciones vamos acá tomamos por el extremo vamos hasta arriba y la vamos a encajar acá esta barra entonces esta podemos llegarla acá vamos con las cámaras ponerla acá las de vistas y los estilos acá también esta vamos a ubicarla por acá estas son opciones de terreno trabajaremos poco y estas son de secciones que están acá como están acá esta podríamos ponerla acá si queremos verla con más tamaño y en esta barra también pueden cerrarla nos aparecerá automáticamente acá es algo que no podemos quitar entonces no tendríamos medias exactas con las que trabajar yo por mi parte me gusta activarla ponerla acá estas son opciones que podrían o sea no son muy complejas podrían trabajarla ustedes solos estas son las de componente tenemos el icono de componentes acá vamos a trabajar con el componente lo podemos hacer acá así que podemos cerrar esta esta parte es con el internet la van a utilizar aquí pueden adquirir modelos como pueden subirlos y esta parte es para usarla con el Google Earth pueden abrir el Google y pueden traer imágenes para proyectarlas en el plano tampoco vamos a trabajarlo vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo si quieren podrían ubicarlas por acá o por acá no hay ningún tipo de inconveniente con ello vamos a proceder a ir a la ventana de Windows una vez acá vamos a las preferencias las preferencias hay distintos tipos compatibilidad la parte de dibujo automáticamente va a detectar todo las extensiones que estén activas si quitamos una pestaña de esta por ejemplo la caja de arena la barra no tendrá utilidad si lo dejamos activos estos son los archivos donde están cada uno ubicados la parte de general tiene que crear un backup esto podemos ver cerramos esta parte del backup es que cada vez que tengamos un programa y lo guardemos y cerremos él nos va a crear este documento por ejemplo este es un documento este es su contraparte cada uno va a tener este tiene a este el skp va a decir que es un archivo del sketchup cuando le dan clic derecho propiedades verán que el archivo está guardado en skp esto quiere decir que este es un archivo de sketchup que en el momento que lo vayamos a abrir nos llevará a lo que tengamos realizado está cargando vamos a la cámara como pueden ver esto es un archivo ya guardado de sketchup vamos a cerrarlo no nos no deseo guardar entonces esta parte es por ejemplo como un salvaguarda cada cosa si a ustedes se le daña o se le pierde este archivo tienen todo acá guardado es muy importante me gusta activarlo otras personas no abrimos la pestaña seguimos explicando en windows preferencias que este el backup y que este sea hecho el auto guardar viene por defecto en 5 minutos me gusta aplicarlo en 2 esto chequea automáticamente los problemas que tiene el modelo para uno corregirlo ya sería manualmente entonces son las detecciones y aceleradores del hardware acá podemos ver frente a tipos de archivos esto no lo vamos a trabajar acá podemos ver como se guarda estamos trabajando en metros y acá está lo que necesitamos conocer para trabajar el sketch vamos a aceptar vamos a la ventana de windows ahora vamos a sacar unas ventanas adicionales que utilizaremos para trabajar aquí la ventana de materiales miren el costejo si lo abrimos aparecerá con una flechita damos otra vez y ahí la minimizamos si damos acá la vamos igual para cerrarla acá tienen su ventana independiente vamos a abrir la de componentes vamos a trabajar con los estilos trabajaremos los layers por si lo había dicho que quitáramos acá las escenas el sol y la sombra acá está más detallado antes solo teníamos esta parte de acá con este cuadro ahora está más completo la intensidad de la luz la intensidad de la sombra podemos trabajar independiente vamos acá esta parte también la trabajaremos esta otra también la trabajaremos para suavizar y acá están todas las barras menú de ventanas que vamos a utilizar cuando guardemos los archivos archivo guardar como podemos elegir que formato podemos guardarlo si queremos guardarlo en una versión anterior mayormente lo vamos a dejar acá mismo y le ponemos un nombre vamos al escritorio vamos a ponerle configurando el skp guardamos así mismo podríamos abrirlo cualquier otro archivo que tengamos guardado en el sketchup como pueden ver son muchos archivos guardados podemos tomar todos los archivos pero solo abrirán los modelos de sketchup así que es innecesario damos un clic le podemos dar a abrir este no es el caso no queremos abrir esto también podemos importar archivos de otros tipos de documentos acá están los diferentes autocad 3dmas collada sucesivamente google earth imágenes documentos del photoshop todo una gama cerramos esto también podemos exportar nuestros archivos ya sean como un modelo tridimensional como para una imagen así mismo cuando tengamos ya una proyección de cámaras podemos guardar una animación en un formato para abrirlo en avi o en mp4 e igual podemos imprimir nuestros archivos ya eso parte no será útil en esta parte de los del google sketchup en si será más bien una parte que utilizaremos en los layout para trabajarlo con mayor precisión y exactitud una vez tengamos ya ubicadas todas nuestras herramientas en estas posiciones en el momento que cerremos el documento se guardará de tal forma si tenemos dos documentos abiertos y esta la moviéramos o la cerrársemos al momento de cerrarlo este cerrarse de último esta barra cuando lo vuelvan a abrir no aparecerá o sea las configuraciones que hemos hecho se guardarán automáticamente por completo el documento Gracias.